La indiferencia y el odio siguen matando. Eso aseguró el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El mandatario ucraniano, que es judío, no mencionó explícitamente a Rusia ni la invasión de su país en su mensaje. Moscú no deja de acusar a Ucrania de estar dirigida por nazis que tratan de exterminar a los rusófonos para justificar su invasión. Y el presidente Vladimir Putin lo repitió el viernes. En un comunicado afirmó que olvidar las lecciones de la historia lleva a la repetición de terribles tragedias y que prueba de ello son los crímenes contra civiles, la limpieza étnica y las acciones punitivas organizadas en Ucrania por quienes definió como neonazis.